Buenos días a todos. Con gusto los apoyaremos, ya que ya si no entienden algo sobre el funcionamiento del club o de las clases o del material que se utiliza en las mismas, háganoslo saber. Adelante, profesor, con su clase. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. ¿Quién puede ver? ¿Quién puede ver? ¿Quién puede ver? ¿Quién puede ver? Bueno, es que hay personas que no han estado nunca en esta clase o todos han estado en las clases anteriores. Yo no he estado, pero sí tengo conocimiento, entonces espero que sea fácil. Ah, ok, de acuerdo. ¿Alguna otra persona más o solamente Sandra? Bueno, creo que solo Sandra. Bueno, Sandra que no me conoce. Bueno, yo soy Camilo Jiménez. Hice un curso, hice mis cursos de francés en París en el curso de civilización francesa Robert de Sorbonne, que es un instituto adscrito en la Universidad de Sorbona. María, pero pues este instituto tiene carácter privado. Bien. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues siguiendo con nuestros temarios vamos a mirar algunos verbos infinitivos y algunas construcciones infinitivas. es lo que es el principal tema todos los temas yo los trato con actividades acompañadas como se ve en algunos ejercicios en línea voy a algunos links, la idea es que ustedes después de haber recibido la explicación pues prueben que tanto aprendieron que tanto lograron retener y una pequeña canción al final, esta pequeña canción la verdad no tiene mucho 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 de este tema pero vemos tiene pequeñas construcciones en otros tiempos que incluyen estos verbos infinitivos ¿listo? entonces bueno vamos a darle paso a la parte central, entonces bueno principalmente la mayoría de verbos que nosotros usamos de esta forma son los verbos modales como aquí vemos, entonces ellos nos permiten utilizar algunos verbos modales que no tienen COD o COI no tienen esto, es decir inmediatamente después del verbo viene un verbo infinitivo entonces como cuáles, poder, saber deber, si son los principales modales luego vendrán otros que son de preferencia como son amar o gustar, bueno, preferir aquí me harían unas tildes al revés porque mi computador se configura a veces de una forma rara, son al sentido opuesto estas tildes, detesté, adoré, desear también está el verbo esperar los verbos de movimiento ale, pases y todo eso entonces y como una pequeña adición tenemos el infinitivo pasé, bueno entonces bueno, aquí abajito pues básicamente podemos resumir esos verbos como o sea, todo es aquí o sea, tan ver, son suividos infinitivos son preposiciones o sea, el deber de movimiento es el deber que exprime una opinión una prevención una necesidad un sentimiento un proyecto o un voluntad ¿sí? de estos verbos muchos pueden servir para varias de esas situaciones por ejemplo el verbo vouloar que es el verbo querer de hecho aquí no se me olvidó el verbo querer aquí falta bueno, el verbo vouloar lo voy a poner aquí en cimita ya que puedo escribir sobre la presentación aquí lo voy a poner es el verbo básicamente se me sale en rojo en negro el verbo vouloar que es el verbo querer ¿sí? entonces este es otro verbo modal junto con estos que tenemos acá pua, sagua y de guaj ¿ok? entonces, sí entonces es básicamente para lo que sirven esa mayoría de verbos que tiene las construcciones vamos a pasar entonces al que a la siguiente diapositiva y les voy a mostrar inmediatamente las conjunciones de algunos de algunos otros verbos ¿listo? porque no son solamente los modales ¿listo? entonces de ver modo bueno, entonces aquí los tenemos entonces ya falta el verbo aquí me va a seguir falta el verbo bueno, saber no es así un verbo modal pero pero digamos que tiene una construcción también de ese grupo de los grupos de los verbos franceses porque terminan en O-I-R entonces aquí coloquemos acá aquí saber si alguien me pueda ir diciendo la convocación si se la saben sería genial vamos a esperar a ver si se la saben yo sé ¿Quién se? 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 Ok. Ajá. Listo. Entonces ahí tenemos esos otros verbos, esta otra grabación que nos hacía falta. ¿Listo? Entonces, ya tenemos otro nuevo modales. Ahora vamos a ir al otro verbo que les acabo de explicar para que más o menos vean cómo es que estos también se van a conjugar. Y listo, vamos a ver mientras que comparto aquí en la pantalla. Bueno, ahorita los canarios es el talero. Entonces, no sé si se recuerdan. Si, je ne sé pas si vous vous rappelez que on avait étudié des verbos que avaient al menos dos ou tres voyelles. Ok. Quand il y avait deux voyelles, mais ces voyelles, c'était le, le, on devait changer l'accent. Entonces, teníamos que cambiar el acento. Entonces, por ejemplo, en ese caso le voy a esperar. Se escribió originalmente así, esperé. Pero cuando yo conjugo, yo tengo que cambiarle a la penúltima vocal la dirección del acento. O en red, o en red, o en red, o en red. Bueno, de hecho, la mando como un acento grave. ¿Sí? Entonces, el verbo esperar es un verbo que se usa en manera infinitiva. Por ejemplo, j'espère te voir demain. ¿Sí? Entonces, ahí ya tiene una construcción infinitiva. ¿Por qué? Porque tengo el verbo que está conjugado. Y aquí tengo una construcción infinitiva. ¿Sí? Está en infinitivo el verbo. Listo. Yo le adjunté un complemento, un complemento de, un pronombre de complemento indirecto. ¿Sí? Que es tu, a ti. ¿Ven? Entonces, eso es algo que tienen que recordar sobre todo para, bueno, sobre todo la conjugación. Y ver que también se puede construir con un pronombre. ¿Vale? Bien. Otro verbo. ¿Alguien me pregunta aquí algo? A ver. ¿Yato? Sí. Espera. Sí. Bien. Eso es algo importante de aclarar. Cuando yo digo j'espère, es que yo espero una situación. Pero cuando yo digo j'ato, yo voy a esperar a alguien o algo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, j'ato. J'ato. Bueno, saliendo un poco del tema rápidamente. ¿Yato? Le prochain. Le prochain bus. Le prochain bus. Sí. Espero, espero el próximo bus. ¿Sí? Entonces, ese atón se usa así. Además, también tiene muchas preposiciones. Muchas preposiciones. Este atón se puede usar con A, se puede usar con D, se puede usar con U, se puede usar con casi que todas las preposiciones que se puedan. ¿Listo? Entonces, en este caso no nos puede ocupar este verbo para este ejemplo porque no se construye con infinitivo y directamente. ¿Listo? Pero ahí les doy la pequeña salvedad para que no se confundan entre qué uso, attendre o espérer. ¿Listo? Bueno, voy a borrar esto. ¿Listo? 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 Es muy usado. Entonces, por ejemplo, jemere, no sé, partir de más. O partir l'année prochaine, una cosa así mejor. L'année prochaine. Bueno, en este caso hice uso del condicional presente, ¿sí? Porque el futuro, de pronto los que ya lo han visto o conocen algo, es sin esa S. Así yo diferencio ese condicional del futuro por esa S. Entonces, me gustaría irme el año próximo, ¿sí? ¿Bien? El año próximo. ¿Vale? Listo. Listo, seguimos colocando aquí algunos ejemplos. ¿Puedo borrar acá o no? O no, hay problema. Bueno, voy a borrar. Listo. El verbo adoré. Entonces, por ejemplo, j'adore, manger, digamos que du chocolat, por ejemplo. Du chocolat. ¿Ok? Entonces, miren, aquí está inmediatamente el infinitivo. ¿Listo? Ahí tienes inmediatamente el infinitivo. Expresiones de necesidad, como dijimos. Por ejemplo, j'ai le soin. No, vemos aquí sería otra distinta. Por ejemplo, ah, bueno. Je voudrais o je vous. A ver. Borrémoslo porque con je besoin hay una preposición, entonces no nos va a servir. Entonces, por ejemplo, j'ai vu, por ejemplo, acheter un vélo. ¿Sí? ¿Sí? Como también puede ser j'udua. ¿Sí? J'udua, eh... ¿Cuánto de medicamento? Tomar medicamentos. En este sentido. En este sentido, no tanto como tomárselos, sino como adquirirlos, como ir a buscarlos a una farmacia. ¿Sí? Es más o menos a lo que se refiere. O sea, cuando yo digo que estoy consumido, pues bebo con somé. ¿Sí? Con doble M. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos ya dos verbos modales con el correspondiente infinitivo es, pues. ¿Listo? Entonces, alguien que queda es intentar su pronunciación con alguna de las dos. Mua. Ok, va así. Ya dorme, je, du chocolat. Bien, ajá. En esa U del du, tienes, cierras un poquitico más la boca y ya. Du. 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 Ajá. Exacto. Bien, esa U es como una de nosotros, pero un poco más cerrada la boca. Listo. ¿Quién sigue con el otro? Mua. Sandra. Ok, Sandra. Je vais acheter un velo. Aquí no pronuncia la R, ¿vale? Je vais acheter un velo. Exacto. Ajá. Aquí les voy a marcar. Y esto es el la U en las clases, pues, que yo tengo en la academia. Que yo a veces señalo lo que no se lee o cómo se lee. ¿Sí? Sí. Un velo, du. Esto tiene un grafema así. Bueno, lo que es grafema, pues, es muy seguro. Chocolat, no tiene la T. Prendre. Bueno, esto es como una GR, siempre lo he hecho. De medicamento. Entonces, aquí vamos a decir que es una especie o una sal. Medicamento es la T y la S. Aquí no se pronuncia esto. Esto es casi como una unión muy cercana entre la U. Esto es además la mitad. ¿Sí? Esto es exactamente la mitad. Entonces, acheter. Como lo he pronunciado, está bien. J'adore. Yo lo pronuncio esto. Manger. Es como una especie o una sal. ¿Listo? Y ya. ¿Alguien quiere leer el último? Ah, Fernando. Ah, ok. Va así. Oui. Je dois prendre le medicament. Listo. Entonces, aquí, vuelve a decirlo, pero intentando que no te suenes ahí. C'est-à-dire. C'est-à-dire. Exacto. Ajá. Listo. Bien. Oui. Oui, oui. Ok. Ok, bien. Exactamente. Está bien. ¿Listo? Bien. Listo. Sigamos entonces con otros verbos. Entonces, por ejemplo, tenemos. Bueno, esto solamente se lo voy a decir porque me parece que es una expresión que de pronto les va a ser útil, que es decir, que es avoir-at. Y dice como que pues con el verbo avoir, entonces, ya-at. Tiene una preposición, no sería parte de este tema, pero lo que sigue expresando la preposición es infinitivo. ¿Sí? Ya-at de te-voir. ¿Alguien de pronto me puede decir que traduce esto? ¿Alguien de pronto le pregunto a alguien que sepa? O no, si no, no hay problema, yo les digo. ¿No hay nadie? ¿Cómo estoy harto de él? No, de hecho, es más o menos lo contrario. Significa, no puedo esperar por verte. ¿Algo así? Sí, exacto. ¿Cómo está? Tengo como ansias de verte. ¿Sí? Ya-at de te-voir. ¿Listo? Entonces, siempre... ¿Y si se dice negación? Bueno, sí, sí, ya. Pero entonces, ahí, simplemente, no quiero verte. Entonces, pero sí lo puedes decir así, pero pues es que esta afirmación es más, digamos, positiva, ¿sí? Pero no está mal si lo dices negativo. No puedes quedar a verte. Ajá. ¿Listo? Yo no quiero verte. ¿Listo? Vale. Un segundo, miremos. A ver, ¿cuál es la otra aquí? Me hace falta para decirle. Ta-ta-ta. Ajá. Listo. Por ejemplo, en... A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos acá. En verbo Ponce también. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, también tiene infinitivo. Por ejemplo, no pensó. ¿Alguien que me dé un ejemplo ahí continuando? No pensó cuá. Entonces, tiene que tener un infinitivo después. No pensó en guaya. Voyager. Voyager. Ajá. Voyager. Entonces, en esta OI, como si fuera... Costo, como si fuera una OI. Y las OI son igual a una doble UA. Pues, esto les va a aparecer en los diccionarios, ¿sí? Bueno. Y la mayoría de pruebas es... Cuando vi fonética también, todos me lo explicaron de la misma forma. Entonces, que si... Voyager. Y, pues, no suena la R. Aquí puedes decir como en qué. En voiture o a un lugar como la preposición de lugar y la de lugar. Entonces, por ejemplo, en Amérique. Puede ser. Por ejemplo, voyager en Amérique. ¿Sí? Tienes ahí, tienen... Voyager o Canadá. Ajá. Voyager. 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 Ajá. Que yo di. Si... Sin embargo, ese que... Ahí estás usando una preposición que... Y ahí no es tan, tan, tan así, ¿sabes? Más bien de ello colocaría ese OI de primeras. ¿Listo? Porque el OI te va a marcar el tiempo. Entonces, OI no pensó avoir clase. ¿Sí? Y ahí ya tendrías el infinitivo, Junior. ¿Vale? ¿Listo? Entonces, porque él me escribió ahí. Ahí están viendo también el chat. Él puso, pues, una frase de ejemplo. Pero, pues, sí. Porque, pues, pensé. Uno usa pensé que... Pero, pues, ya tenemos una conjunción. Y, pues, sí. Pero, preferiblemente, es reconstruirla y colocar los OI de primeras para que una vez no se esté... Sea concordante con el tiempo en el cual estamos hablando. ¿Listo? Vamos a tratar un ejemplo con el verbo ALÉ. Alguien que me dé un ejemplo con ALÉ. Es un verbo en movimiento. Entonces, también se usa para este tipo de situaciones. Bueno, es bien. Pero, cuando juegue primero, ¡allé! ¿De acuerdo? Bueno, essayemos. Bueno, voy a ir al supermercés. Sí, pero te falta un infinito después. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale qué? ¿Vale? Muy buen programa en la televisión. Pero tú miras algo y porque el verbo ALÉ tiene un COD. Entonces, tienes que usar SLA o lo que venga. O el objeto. ¿Bien? ¿Listo? Bien, exacto. Yo le guardé. ¿Qué más? Otro ejemplo que me queda andar con el verbo de movimiento. ¿Venir? Sí, venir. A ver. ¿Je viens? O, bueno. Sin embargo, en venir, esto es el pasado reciente. Entonces, tocaría con él la proposición DE. Y on ajoute un chose. Me voy igual. ¿Sabes? 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 Y hay un préposición. No es directamente para los infinitos, pero bueno, tú lo conoces. Es importante. Y, por ejemplo, con el verbo de hacer todo. Por ejemplo, yo monté, yo monté, yo monté, yo monté, yo monté, yo monté, yo monté a mi madre, ¿sí? Es de, perdón, amame, ¿sí? Entonces, yo subo a ayudar a mi mamá. El verbo monté no tiene una preposición. Se puede usar directo. Y como es un verbo de desplazamiento, yo uso directamente un verbo. Es como si yo subiera a mi mamá. Es como si yo subiera vivo en el mismo edificio y subo a otro piso. Entonces, lo puse de esa manera. Sí, por ejemplo, yo bajo, yo descend, ¿dime? Bueno, yo descend, parlé a ma copina. Vas a hablar a mi novia. O a mi amiga. Los verbos de movimiento no necesitan el artículo. No tienen. No tienen, a menos de que la acción se haga solo un objeto. ¿Sí? Por ejemplo, yo descend, quelque chose. O yo monté, quelque chose. Oui, bien sûr. Mais avec 7 jours, j'ai en un verbo, utilicé la infinitive. Ah, subir, monté, exacto. Ajá. Y subir, y si el verbo subir, como tal en francés, es como, es como, ¿cómo decirlo? Como sufrir, o como, pero no sufrir en un mal sentido. ¿Sí? Sino sufrir como de algo que sufre la consecuencia. Por ejemplo, cuando yo digo, se le duce en partie del passé composé qui subit l'accord. Como que sobre el cual se debe hacer el acuerdo. ¿Sí? Más o menos. Este verbo subir en francés significa sufrir, pero no es de un mal sentido, porque el verbo sufrir en francés es sufrir. ¿Listo? Solo para que lo puedan diferenciar. Bueno. ¿Es claro hasta acá o tienen alguna duda o algo que nos haya quedado claro? ¿Podría poner un ejemplo con ese verbo? ¿Con subir? Sí. ¿De sufrir? ¿Sí? Ajá, sí. Listo. ¿Verdad? Eso es lo que estoy haciendo. La duce en partie. C'est en partie. Aquí coloque dos. Coloque dos. Bien. C'est en partie. En partie. De passé con pose. De passé con pose. De passé con pose. di suppose. Est é... Subi. Subi. Subi l'accord. De participe-passe. es decir, la segunda parte del pase con pose, pues es el participase y pues esa es la que sufre ese acuerdo, que depende del género de quien hable o si tiene un exacto, Fernando es exacto su fue es sufrir, exacto aquí quedó claro más o menos como que sobre la cual tal cosa es como si yo esta parte sufre las consecuencias de esto, más o menos pero no es sufrir de que algo me hace mal si más o menos como que sufre un cambio si, exacto, sufre un cambio exactamente, y es lo que más se usa es como cuando por ejemplo podríamos estar pensando que en un contexto por ejemplo de química y alguien dice una reacción dice, este compuesto es el que sufre las consecuencias de tal cosa si más o menos, entonces originaría mucho subir porque es sobre lo cual un proceso genera una consecuencia ¿sí? en cada ejemplo sufrir y de hecho tiene una conjugación muy distinta que se conjuga parecido al verbo ubrir ¿sí? u ofrir se conjuga en un similar con sufrir y de hecho de sufrir viene sufrance que es el sufrimiento ¿sí? entonces ahí también para que lo puedan diferenciar bueno ¿si quedó bien este ejemplo? ¿lo entendieron? ¿no? ¿sí? 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 muy bien bueno yo voy a escribir yo 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 tú os expliqué vamos a hacer el y entonces voy a compartir ahora de nuevo la presentación y espero que si ya puedo quedar claro les voy a entonces a vamos a hacer una lectura entonces cada persona puede levantar la mano yo o bueno me habla porque no lo vas a poder a todos porque pues o veo la presentación pues no veo quién es el que me habla interviene aquí ya en los textos les marqué partes en donde hay estas construcciones ¿sí? en algunas como acabamos de hablar con la de Fernando aquí ya es el pasado reciente acabo de hacer tal cosa ¿lo vien de fer? ¿sí? listo entonces bueno ¿sí a quién quiere empezar? ¿sí a quién quiere empezar? ¿sí a Sandra? ok vacío lectura y comprensión le ron y pas y pas comand a alstom de premier train a hidrogen listo bien entonces antes de que continúes aquí es le ron est listo esto no es el verbo être sino es una región de Francia que es el gran este ok le ron est le ron est le ron est pas comand alstom de premier train a hidrogén de primer train train a hidrogén ¿sí? ¿sí? muy bien train de la par cuatro regiones franceses parmi le ron est y un buen nivel por la cita de producción de reenchauffe reenchauffe que produira la reenchauffe de rame de rame bien listo quien continue oui Fernando ok vas-y c'est une étape importante importante dans la transition dans la transition écologique de transport de transport de roviar francés après la technologie vapeur térmica électrique térmique térmique électrique la SNCF oui très bien commande a comand comand a alstom il faut pronuncier le a la fin ok comand pour le comand bourgogne bourgogne oui grandest grandest oui occitanie 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 oui de douze de douze oui oui à hydrogène hydrogène francés très bien qui continue je vais continuer ah c'est lui il y a une personne qui m'a levé la main moi merci ah ouais très bien bonjour oui sept commande officielle de train de train de train de train oui le train à hydrogène marque l'aboutissement d'aboutissement de douze de travail commune entre les différents acteurs du project annonce l'interpris de ce jeudi 8 avril 2021 dans un communiqué très bien communiqué il faut fermer un tout petit peu la bouche au moment dépendant c'est le e mais oui pas de soucis oui communiqué qui est Liliana vous continuez oui pro c'est le train d'une autonomie oui jusqu'à à l'an jusqu'à 600 kilomètres 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 sur les lignées oui non électrifié non électrifié non électrifié non électrifié seront composées de quatre voitures et proposeront 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 oui dos en dix-huit oui place 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 asise 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 contrairement 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 asise 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 sou sou déjà développé oui pour l'allemagne oui c'est pour cent il y a 100% 100% 100% hydrogène les modèles français c'est un bimote français oui c'est un bimote hydrogène mais aussi électrique oui très bien bien on continue avec la ok bien ok voilà qui veut continuer donne moi un minute parce que ça vient d'apparaître qui veut continuer moi d'ici ok d'ici va si ok il y a une volonté de pouvoir exploiter ces trains de manière mixte transcurre sur les 30 30.000 kilomètres de réseau ferroviaire 16.000 kilomètres sont électrifiés explique ton un terme explique ton pero bien ton parfait oui impeccable qui veut continuer moi je vais continuer ok vas-y concrètement les machins mélangeront mélangeront de hydrogène embarqué à embarqué 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 à et leurs gigantes présents oxygène présents dans l'avion dans l'air dans l'air dans l'air avion oui grâce à une pile à combustible une une pile une pile une pile à combustible une il faut bien fermer la bouche une il faut que tu veux un petit peu plus le une une pile une pile oui bien sûr bien très bien un pile à combustible installé 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 dans les toitures qui produisent l'électricité nécessaire à l'attraction de la ram de la ram de la ram il n'est rejet form oui que de la val va pour du va pour oui oui c'est mon tuve gabriel merci prof un poquito de ouja pero lo haré ok merci le l'intitule l'intitule oui oui d'autres comandes venir pour re 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 le le pas de souci parce que c'est un mot c'est un mot allemand donc il n'y a pas de l'intitule continue et de trian plus vert antirement fabrique en Alsace sur le site de re re sur le site sur le site pardon emblématique qui réaffirmer notre engagement pour maintenir engagement pour maintenir l'emploi maintenir maintenir l'emploi à l'activité du site de re chou a déclaré le président de la région grande est bien il y a quelque chose quand on n'a plus et qu'on veut qu'ils sont le est ça va sonner dans certains cas mais pas dans celui-ci donc ici on doit prononcer plouvert réaffirmer ok voilà et bien plouvert après on doit réaffirmer ok c'est pas réaffirmer ok réaffirmer pourquoi j'ai souligné ça parce qu'après on a une construction à l'infinitif mais avec la réapplication pour ok et on dit ce du site ok le président pas le parce qu'il c'est le c'est le pluriel ok c'est le le président le la préposition c'est le et pas les ok parce que si on dit les je vais l'écrire ici tout au-dessus quand on dit les ça bien sûr ça sent les mais quand on a ça on prononce le à moitié ok merci donc c'est une différence qu'il faut faire parce qu'ici c'est pluriel ici c'est singulier bien sûr et ici on n'entend pas le est donc on dit les trains plus verts on ne sait pas non plus le nièce bien il faut continuer moi je ne sais pas je ne sais pas il n'y a pas une autre personne parce que je veux donner les tours à une autre personne mais je ne sais pas ce qu'il n'y a pas sinon tu peux aussi continuer merci elle est également saluée également également saluée par les instants syndicales pour nous c'est une réveille répond que l'on entendait ok pour nous c'est tu c'est tu c'est tu c'est tu c'est tu tre bon tout que l'on entendait depuis le longtemps Pascouac Dom on à vis cas vis 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 Había un truco de chargé por un libro de chargé por un libro de chargé por un libro de chargé por un libro. ¿Tmusas? No, 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 no. ¿2022? ¿2022? No, 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 no. ¿2022? ¿2023? ¿Sí? Doutant que dans les dix prochaines années, il y aura certainement d'autres commandes conséquentes en ce qui concerne C30, ce va un appeler. Ce qui concerne, pour nous parler de C30, ce va un appeler, très rapidement, ça consolide notre site. Ça consolide notre site. Esprime, Klaus Marche, délégué, syndical, CGT. Syndical, ok. Syndical, CGT. Merci. Ok, bon. Et une autre personne, pour continuer. Sinon, tu veux choisir. Moi, Fernando. Moi. Ah, non? Attends-moi, Lorena, est-ce que tu peux, Lorena Payon, parce que tu veux changer, tu veux que tout le monde participe. Oui, oui, vas-y. Une belle, dans l'horizon, qui sors, ici, qui attendent le vieux de sa voix, qui sera sans reconnu, repreneur, repreneur, céleste en bas, on atteint la fin du mois pour obtenir des nouvelles. Oui. Contre ce dernier. Exactement. Ici, on a le verbe attendre deux fois, mais construit avec des prépositions différentes, avec la proposition de, et la proposition pour. Ok? Normalement, pour, c'est pour, on parle des choses, et pour deux, c'est juste pour un verbe. Mais, tout au fond de la question, de deux problèmes, il n'y a pas de différence entre les deux prépositions. Ok? Mais, Professeur, ¿podrías le leerlo para que nosotros escucháramos tout le texte complet de suivez? Ok, bon, mais, tu veux que je le dise tout? Si, si. Ok, mais, bon, il manque, encore, il manque un petit image, après. Ok? Et après, je pourrais le faire, oui, pas de souci. Mais, il nous manque un image. Je vais te montrer. Ok? Ok, il nous manque, ici, on va finir. On finit tout. Mais, donc, si, bon, en suivant la proposition, donc, je vais tout lire. Ok? Dans la dernière partie. Ça te va? Lorena, est-ce que tu es d'accord? Si tu lis tout ça? Oui, 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 oui. Ok. Bon, il faut que je sors, parce qu'il y a un problème, ici. Parce que ça ne me permet pas de tout lire. Donc, je vais sortir un moment. Vous pouvez le lire, parce qu'il y a un problème. Bon, bien. Mais, je vais partager, bien sûr, la présentation. C'est que la partie contrôle de son ne m'avait pas permis de lire tout. Donc, pour acheter le secteur ferroviaire du Canadien Bombardier Transport, le groupe français Alstom doit en effet sacrifier son usine barinoise, comme près de 800 salariés. Une cession qui répond aux problèmes de concurrence dans les secteurs des trains régionaux. En juillet dernier, les syndicats avaient fait part de leur inquiétude quant à la pérennité de la plateforme. C'est le compromis par la volonté d'Alstom d'embrider les évolutions possibles. Mise en service en 2025. Alstom fait figure de pionnier dans les trains hydrogènes avec une technologie mise au point dans une usine de tarbes. Il a fait circuler ses premiers prototypes en Allemagne en 2018. Et il est maintenant entré dans une surface industrielle avec 41 commandes à séjour. Le groupe français a aussi vendu des modèles en Italie. La France a tout pour devenir champion de l'hydrogène. C'est enthousiasmé. Jean-Baptiste Dubary, ministre chargé des Transports, précise que l'État financera les frais de développement du premier train à hydrogène à hauteur de 47 millions d'euros. Au total, le contrat s'élève à 190 millions d'euros pour Alstom. Les premiers essais sont annoncés fin 2023. La mise en service commercial devrait intervenir en 2025 avec près de 200 de retard sur les ambitions initiales du gouvernement. Alguna... Alguna... Alguna palabra, de pronto, que no hayan comprendu la pronunciación, pero le contrôlais rapidement. O... Alguna palabra que no entienda que significa... ¿Mis es el maestro? ¿Para ejemplo? ¿Mis, en qué parte? ¿Mis? 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 ¿Quién? ¿Mis? 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 Sí, sí, el participante de... Ah, sí, bien, sí, exactamente, una tecnología, pero en CK, se va a agir como un adjetivo, porque es una tecnología puesta a punto en su fábrica, de table, bueno, la ciudad, puesta a punto, ¿vale? ¿Alguien me va a decir otra cosa? Yo, ¿qué es que se hizo en base rino? Ah, arriba, ¿cierto? Sí, sí. Esto significa que es del Bajo Rin, de la zona del Rin. ¿Sí? Es una región de un río. Sí, gracias. Básicamente, es básicamente como el gentilé, el gentilicio, como esa zona, por decirlo así. D'accord. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Algo que no hayan mentido? ¿El apellido de Jean-Baptiste? Sí. J'Baptiste, seguramente es una persona con orígenes árabes. Merci. J'Baptiste. ¿Alguien no te ha dado alguna otra cosa? Más o menos entienden el tema, ellos están comprando trenes, quieren ser como los líderes en hidrógeno, Alemania es como el productor, en fin, explican un poco más qué se ha vendido, qué se espera aquí a 2025, bueno, pues está punto, ¿sí? Aquí, por ejemplo, está deberé intervenir otra construcción infinitiva, debería, esto es un condicional, ¿sí? Con su correspondiente infinitivo. ¿Listo? Bueno, creo que comprendí yo todo, ¿cierto? Platón en fe sacrifié, aquí vemos que se puede usar un adverbio que va a modificar el verbo, en este caso, en la fe, debe, en efecto, sacrificar, ¿sí? Está como modificando un poco ahí la construcción, aquí lo mismo, un pasado, a tu puj, devenir, conjugado a guaj, tenemos en infinitivo, el devenir, ¿listo? Bueno, les voy a pasar entonces estos, estos links para que por favor hagan los ejercicios, lo más rápido que pueda, bueno, algunos son fáciles de verlas, no es que sean gran cosa, muy compleja, alguien me escribió aquí, ¿me alcance a ver? Sufi, ah, Junior, intenta decírmelo en, con el, en, con el audio, Junior, cuando quieras participar, porque no, no, no puedo, no, no, no logro ver inmediatamente lo que me escriben por el chat, entonces, se me, se me pasa, listo, voy a pegarles acá, ahí están todos los, los, los links, parece que no están separados, pero sí, si lo aplican cada uno, pues cada uno les va a abrir, listo, y listo, y cada uno pues los hace, y les doy que, de aquí justo a las y media, y nos quedan cinco minutos, y aquí empezamos un poquitico después, para finalizar con la canción, algunos verbos les van a pedir, algunos ejercicios les van a pedir, que coloquen siempre posición o no, en cada verbo, entonces, no, esos no son tan importantes, porque no es lo que estamos hablando hoy, pero si lo conocen, qué preposición tiene, pues muy bien, lo pueden, completar, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video, Gracias. 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 Yo he finido ya. Yo he finido la premia. Tuve un error. Gracias. 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 OK. Bon, très bien. Dans l'un des deux, il faut bien lire la consigne, parce qu'il nous demande de mettre en préposition ou mettre un 0, le numéro 0, pour dire qu'il n'y a pas de préposition. C'est-à-dire que c'est un verbe qui est construit tout d'un coup avec un verbe à l'infinitif. OK. En fait, ces exercices sont pour vous. Donc, vous pouvez le faire les fois que vous voulez. C'est juste pour qu'on apprend des erreurs et qu'on puisse corriger tout. OK. Bon, je vais avancer vers la chanson en attendant que tout le monde finisse l'exercice. Et je vais vous partager les fichiers de ces chansons. Donc, c'est ce qu'on va faire, c'est juste de compléter. OK. On va juste compléter la chanson. Donc, je vais vous partager tout. OK. Voilà. Je vous viens de partager les fichiers, les fichiers Word. Donc, il faut juste télécharger. Et quand vous avez tout prêt, vous me préviendrez et on commence à jouer la vidéo. La vidéo. J'ai pas changé ça. Voilà. Mais aussi, il avait l'air usuel. Du coup, à mon avis, ça appartient à un même thème. C'est bon pour tous? Oui. OK. Je pense que la plupart des personnes ont déjà fini. Ou, à mon avis, ce ne sont pas des examens assez longs. Des très, très petites évaluations. Bon. Donc, téléchargez le fichier Word que j'ai mis sur le chat pour la discussion de groupe, de la mission. Et quand vous êtes prête, on commence, on joue la vidéo. Je unbelievable ? Non. Ne? Non. Non. C'est ce qui s'agit? Na tout cas, j'ai mis. ok Lorena, ¿estes prête? Oui. Ok. Oui, je suis prête. Ok. Oui. Bien, très bien. Est-ce que vous avez obtenu un bon score dans votre examen, ou ça se passe comment? Bon, je vais jouer l'audio. D'accord? Je vais jouer la vidéo, donc il faut que vous complétez le texte de la chanson. Et bon, voilà, c'est tout. Ce sera tout pour aujourd'hui. Ok. Bien, Nathalie, pas de souci. Bah si. Bonne soirée. Bon, je vais jouer la chanson. Bien. On y va. Oh, ma douce souffrance. Pourquoi s'acharner, tu recommences ? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu pas rouge. Je déambule seule dans le métro. Une dernière danse. Pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout recommence. Oh, ma douce souffrance. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Et sans tout revient la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, Je vole, 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 vole. Que d'espérance. Sur ce chemin, ton absence. J'ai beau trimer sans toi, ma vie n'est qu'un décor Qui bruit de deux sens. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Et sans tout revient la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, Vole, 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 vole. Dans ces douces fracées Dont j'ai payé toutes les offenses. Écoute comment mon coeur est immense. Je suis un enfant du monde. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Et c'est mon tour, revient la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, Vole, 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 vole. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'abandonne et je m'abandonne. Est-ce que vous avez aimé la chanson Tout le monde C'était bien C'était bon pour vous Oui Ok, bien si vous avez pu Arriver à compléter tous les tests Bon, on ne sait pas Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des doutes Oui Indila Ah oui c'est Indila Mais sur les fichiers Tu vas trouver le nom de la chanson Ok, si tu veux la répéter Ou si tu veux t'abonner A sa chaîne, je ne sais pas Oui, est-ce que vous pouvez le répéter La répéter Indila, bon Le nom c'est Dernière danse Dernière danse Indila Je ne sais pas Elle vient d'où Mais il ressemble à une personne indienne Je ne sais pas Oui, je vais l'écrire Oui, c'est ça Oui, vous pouvez l'écrire Dernière danse Et Indila sur Youtube Et c'est bon Dernière danse Bon Merci à tous les amis Je dois partir Des prises Je ne veux plus Des prises Mais bon Je vous souhaite Une très bonne continuation De fin de semaine Bon week-end Et à la prochaine Merci, Professeur Merci, Professeur Merci, Professeur Merci, Professeur Merci, Bonne soirée Bon après-midi Bon week-end Bon après-midi Au revoir Sous-titrage ST' 501